Soy Marina Cetera, hoy volvemos con estos videos que a mí me encantan hacer que son los unboxing, hoy estamos usando este mazo, estamos abriendo que se llama Pixies Outstanding Lenormand ahí se ve, vamos a abrirlo y vamos a ver todas las cartas, es un mazo muy chiquitito, los Lenormand suelen ser chiquitos pero me gusta porque está basado en el estilo de la chica que hizo Pamela Colsmith la chica que hizo el famoso querido el famoso querido Rider White que es el mazo que también estamos mucho en Instagram, lo vamos a abrir y lo vamos a ver, este me lo compré, entienda mía y vamos a tirar el celofán, yo tiendo a desconfiar de los que vienen con este coso porque que te piden que escanees la guía porque suelen ser versiones que no son originales no decían si era original o no vamos a abrir ahí está y vamos a ver las cartas seguro que ya las viste si sueles ver muchos videos de tarot, probablemente ya las viste, te las quiero mostrar así es la cajita normal y estas son las cartas tenemos número uno de Rider suelen ser así chiquititas porque la lectura original de Lenormandor, la más clásica tiene un montón de cartas así que por eso suele ser chiquita pero tenemos entonces tenemos uno de Rider dos Clover tres cuatro las voy a mostrar así para que las veas mejor esto que ves ahí está acá son la asociación que tiene con el tradicional juego de neype francés me lo compré porque me parecía interesante a mí me gusta mezclarle Norman con tarot y me parecía lindo poder hacer esto con Rider White lo guadaña y se ve si las acerco porque en todas muchos no se ven el látigo ahí está para que no se vean más mis locos las cartas el niño el zorro o la zorra en las lecturas de amor lo asocio por lo menos más a la zorra que al zorro ahí está el oso la estrella la cigüeña el perro la torre que siempre que hacemos con el Norman nos gusta diferenciarla con el targano del tarot porque esta torre está entera y está bien construida el jardín la montaña la encrucijada los ratones el corazón el anillo el libro la carta el caballero la señorita o la dama los lirios el sol la luna la llave los peces no sé si me gusta tanto esta representación porque suelen representar abundancia y hay cosas lindas y acá con todos estos colores parece que no es como no me gusta tanto pero bueno el ancla y por último la cruz estas son las cartas del Lenormand del pixie Lenormand espero que te haya gustado si querés una lectura con estas cartas me las podés solicitar en los comentarios aprovecho para agradecer a todos los que estuvieron los que estuvieron colaborando en el canal para que pueda tener un mazo así que muchas muchas gracias este es el mazo que estamos abriendo hoy si te gustó también siempre que te suscribas y le das like al canal me ayuda un montón muchas gracias y nosotros nos vamos en el próximo unboxing gracias chau chau